El tema de la luz porque yo lo utilizo como un material muy asequible para yo crear un relieve sobre la superficie del cuadro donde la luz al chocar con el relieve se refleja y produce efectos lumínicos tanto de intensidad de los colores como de cómo la luz al chocar contra un plano de color se tiñe y transporta el color a otro sitio, hace campos de color distante de la pantalla que ha servido como origen de ese color y son propiedades que a mí me interesan mucho. Lo que vas a encontrar es lo que he producido en la década de 2006 a 2016 aproximadamente. Entonces ahí hay una evolución de obras hechas con papel pero que el tema principal es que el papel lo adopto como un material que está muy a nuestro alcance, que es un material que lo utilizamos como una cosa humilde, que el papel se utiliza en cada fase de nuestra propia vida cotidiana y lo despreciamos pero yo le veo que tiene unas posibilidades tremendas como material que se expresa plásticamente. Es muy manejable además, lo puedes partir sin problemas y cuando lo partes el papel manifiesta el alma con la que está hecho, que no es otra cosa que la fibra de células que viene de la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.